Música Seguiremos transitando las huellas que no ha marcado el destino Sin envidia ni egoísmo siempre firme en el camino Así nos enseñó nuestro padre ser humilde, no es metuoso Y ayudar a tu prójimo sin ningún interés Por eso sabio consejo te doy gracias Taita Porque nosotros no de Juan José Catelli, ahora vamos por más Música 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 Sotero vivía tranquilo y se me dio por casarme Como iba a imaginarme que sería para mi madre Ya le comienzo a contar, mi mujer resultó celosa Y para completar el cuadro, mi suelo había sargentona Si llego un poco tarde, siempre me están esperando Si no me araña la cara, me agarra con un trenzado Que lave los platos, que limpia los pisos Que extiendas la ropa, que extiendas la ropa Que podía enloquecer, ella mientras tanto A puro suspiro, mirando la tele, todas las novelas Música Que mala suerte tuviste Darío, para que te había casado Cuando estaba con tu madre, siempre te levantaba tarde Mejor seguía el chamamé, así que te va a ir bien Música ¿A qué va a ser el dentista? A mi mujer yo le pregunto Enocuada ya me contesta, me está tratando el conducto Mala suerte tuvo la nena, también afina mi suena El marido que te ha elegido, ha salido muy carnet Y noticilia torrante, entre todos ya me tratan Si fuese que tengo miedo, me mando a mudar de casa El rubio mijo, se parece al vecino, salió el bisabuelo Dice mi mujer, ya no sé qué hacer, ya no aguanto más Hoy tan solo quiero, volver con mi mamá Música 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 Hoy 24 de diciembre es típica navidad A llegar este día nos trae felicidad Con familiares y amigos todos juntos vamos a brindar Y con estos versos sencillos los queremos saludar Junto a lo de Juan José Castelli, que se habla al pueblo entero Feliz noche buena y un própero año nuevo Música 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 Yo te anticipo chamigo no vengas a fantasear Y no te empiece a lavar porque todos te conocen Nunca te vaya a llevar por problemas que otro tiene Eso a vos no te conviene y te van a castigar No te quieras pasar con la prenda del vecino Porque yo siempre te digo como vino el perro al cruce Casi siempre sale mal Alguna vez te salvaste de una buena cintareada En la bailanta del pago casi siempre se te ve Vendido a la botella presumiendo a huayna ajena Esas mañas no perdés Música 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 Quiero que escuches y te recuerde que este verso es para vos Por estar junto en todo momento y que tu cuerpo me da calor A yo agradezco por conocerte y regalarme esta mujer Es buena madre y compañera todos los días me da placer Te doy la gracia por estos tiempos que compartimos juntos los dos Dame esos cinco que son semillas y es el fruto de un gran amor A veces tienes algún enojo con mi caricia te hago entender Que soy la estrella para mi guía y para siempre sos mi mujer Música Te dedico estos versos porque vos te mereces Tienes un corazón tan grande y eres un corazón tan grande y sos una buena mujer Música Que soy la estrella para mi guía y para siempre sos mi mujer Música Que soy la estrella para mi guía y para siempre sos mi mujer Música Música Distinto ancho y sombrero retobado Contándonos que otro bravo siempre lo van a encontrar Hombre honesto y servicial en cuestiones de gauchada En carrera higieneteada nunca va a fallar Hoy a la distancia te voy a nombrar a vos porque luna Allá en Juan José Castelli donde es tu pueblo natal Hoy te quiero regalar estas rosas con amor, por compartir muchas quineteadas, y sos mi amigo el domador Música 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 Así es la vida chamigo y no la piense cambiar, simplemente somos chamameceros de la música nacional, orgulloso de ser provinciano y no lo quieras negar, cuando llegas a tu rancho siempre vas a empezar, con un buen mate amargo y la música del litoral, Ponele fuerte chamigo sin recelo a tu vecino, nunca escuche despacito, yo te puedo asegurar que el chamamé es el favorito Música 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 Oh bailantas en el chaco con música litoraleña, por charata pinedo la breña es el chaco santiagueño, y netada nunca falta, es costumbre de ese suelo, en época de algodón, así se luce el cosechero, Zapateando en el chaco santiagueño, zapateando en la bailanta, de mi chaco santiagueño Música 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 Para que tu trabajada el recuerdo de mi niñez, saludando a su gente hermosa y amigo que allí dejé, hoy con esta melodía yo quiero hacerte saber, para que tu trabajada, quiero volver otra vez, Música 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 En Chambalaya es el amor lo primero, allí es nada que mejor que un buen amigo, un corazón vale más que el dinero, no se puede dar amor sin sentirlo, Música 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 Ya van para los dos años que alrededor de tu rancho Dos vueltas como el rancho de una polla ando buscando Y así que voy quedando solo triste y desdichado Ni pilcha ni recado sin poncho porque taparme Si te vaina no quieres hablarme Ay pucha que soy desgraciado añame Música 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 Te encontré muy sentadito y estaba también remar Tu vaina se fue con otro no te vayas a apurar La vida da mucha vuelta y algún día devolver Demostrale tu cariño que nos habla lo que hacer Escúchame amigo mío no te vayas a preocupar Tu vaina se fue con otro no quiero verte llorar Escúchame che vaquita escúchame pero allá La vida da mucha vuelta y otra vaina encontrará Yo sé que estás preocupado que tu vaina te dejó Quédate tranquilo Roberto que hay siete mujeres para un solo hombre Todavía quedan seis y todavía quedan seis Todavía quedan seis algunas pueden ser para vos Música Te encontré muy sentadito y estaba también remar Tu vaina se fue con otro no te vayas a apurar La vida da mucha vuelta y algún día devolver Demostrale tu cariño que nos habla lo que hacer Escúchame amigo mío no te vayas a preocupar Tu vaina se fue con otro no quiero verte llorar Escúchame che vaquita escúchame che vaquita La vida da mucha vuelta y otra vaina encontrará Música Música Más vale maña que fuerza suele decir el refrán Ciencia del tiempo pasado mucho lo ha relatado Por siempre recordarán Mi abuelo le enseñó al Taitá Él siempre lo acostumbraba Para curar el rodeo sin corral ni sobeo Dale vuelta a la pisada Música 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 Música